ESC Chart con Juanito Ríos Y ahora que ya hemos repasado las reglas de juego, vamos a lo que de verdad nos gusta, la música El mayor ascenso de la semana es para City, Zeny y Jorzala, sube nada más y nada menos que 6 posiciones Abandonan el liderazgo y quedan al borde del Top 5, We Are Dummy con Lights Up La entrada más fuerte La mejor entrada de la semana va directa a Benidorm, Blanca Paloma con Secreto de Agua Sigue con Esperanza y lidera el Esti Laul, hablamos de Estefan con How Al borde del liderazgo en la semana del Benidorm Fest queda Rigoberta Bandini con Ay Mama Sin ellas no habría humanidad, ni habría belleza y lo sabes bien Quizás sea una de las semanas más importantes de la historia de Eurovisión en España, la semana del Benidorm Fest ¿Quién liderará en esta fecha tan trascendente? Vamos a averiguarlo Seguramente todos habéis reconocido ya esta melodía, la que viene previo al susto que nos pegamos todos luego con el PAH Efectivamente han sido las favoritas desde el principio y han arrasado en la votación de la ISI Char de esta semana Tan Xugeiras y Terra consiguen el liderazgo en esta semana tan trascendente ISI Char con Juanito Ríos ISI Char de la Iglesia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay frontera!